Yo siento que algo como lo que hacen ustedes empieza no siempre siendo muy apreciado por el lado institucional, o el lado oficial o de la cultura pop de nuestras ciudades, pero ahora ya los llaman para abrir espacios, ustedes acaban de participar, si no me equivoco ya en la apertura de este nuevo parque maravilloso urbano que tenemos en Coatzacoalcos, que es el Parque Miguel Hidalgo, tiene un anfitriato al aire libre chulísimo y ustedes fueron encargados de abrir, y ya muchas de las secretarías lo están jalando para promover porque ya hay un orgullo por ese tipo de danza, por ese tipo de música, que hace no mucho, y eso lo platicamos la vez pasada a cama, era algo que muchas veces como que la gente no quería conectar con eso, pero se está revalorizando, y ustedes son obviamente parte causal de esto, ¿cómo lo están viviendo, cómo lo experimentan desde su lado de la trinchera? Sí, nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que ya se estén abriendo muchas cosas positivas que estaban herméticas, estaban cerradas, estaban como que en el closet, porque existía, todo esto ya ha existido desde hace años, y pensamos que uno de los problemas más grandes es que no hay un libre albedrío de pensamientos, o sea, las religiones se han vuelto más dogmáticas en ese sentido de que si tú piensas algo diferente a ellos, ya estás mal, todavía no llegamos a esa cultura, a esa educación de que no todos en la vida van a pensar igual que uno, y el que una persona, el vecino, no sé, cualquier persona con la que convives, no piensa igual que tú, no es un impedimento para ser amigos, para trabajar juntos, o sea, y ya obviamente vas conociendo a la persona, ¿no? Y también sabes a dónde no te metes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya hay un respeto, ¿no? Entonces, hoy día hay mucho dogma todavía, hay mucha discriminación. Rescuicio. Sí, exactamente, o sea, todavía hay gente que se resiste a creer, solamente a creer, de que nosotros tuvimos un pasado ancestral maravilloso, y que no es lo que la mayoría de los libros cuentan, ¿no? Porque la historia, pues, la escribieron y la contaron algunas personas que a su conveniencia tuvieron que poner ese argumento, y en ese argumento se ha descubierto que no todo era así como está escrito, y nosotros llevamos años haciendo esa dignificación con todo el amor y con mucha humildad, para que cada día la gente, nada más con que, no que nos siga, nada más con que respete, con que no discrimine a nuestra gente indígena, todavía tenemos ese, como sociedad, todavía nos seguimos relegando a esas culturas que ellos traen, ellos son los que son puros, oye, ellos no, su sangre no se mezcló con nada, y también no es nada de malo que nosotros sí nos hayamos mezclado, tampoco, pero realmente, o sea, a veces los mexicanos como que nada más valoramos el pasado histórico, y no nos damos cuenta que los indígenas o en los pueblos rurales, ahí está la gente en vivo, o sea, no hay que verlo... Es la cultura milenaria viva, es lo que estamos haciendo ahorita, la estamos celebrando.